Uno de los grandes descubrimientos que causará mucha sensación mundial revolucionará la Tierra. Los científicos, los curiosos, los investigadores se volverán locos. No se volverán locos como pasará el tiempo del fin, que se matan unos a otros, no, no. Locos de emoción. Ese descubrimiento de la cueva de Hércules, el arca de la alianza, la mesa de Salomón, la nave de Salomón, esos descubrimientos, aparte de los beneficios económicos, ya que la nave de Salomón está cargada de oro, de toneladas, como testimonio. Es el conocimiento científico. Científico. Algo extraordinario. Es como pensar que los científicos pudieran, la NASA, controlar e investigar la técnica que se empleó la tecnología para hacer volar la nave extraterrestre del Apolo 20. Sería impresionante. ¿Cómo mover millones de kilos de varios kilómetros de largo, una nave, entre 500 de alta? Sería impresionante. Vamos. Y sin energía, sin carburante, claro. Una energía electromagnética impresionante, sin costo, que duraría toda la eternidad. Bueno, pues estos descubrimientos tienen la parte muy positiva, impresionante, y la parte de terror. Y voy a explicar algo sobre la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. La cueva de Hércules, hay mucho escrito sobre ella. Cada vez más. Yo he dado mucha popularidad. Desde mis años, yo ya dije, yo estudié en Toledo. Estudié con varios personajes que hoy son profesores. Ruy de la Puerta, que escribió un libro sobre la cueva de Hércules. Yo hemos comido juntos. Hemos estudiado juntos en un colegio muy antiguo, ya desaparecido. Se llamaba el Sadel. Y luego hay otros catedráticos de la Universidad de Castilla y Almancha, algunos se han jubilado ya incluso, que estuvimos estudiando juntos también, en el Sadel. Toledo. Conozco Toledo mejor que ningún toledano. Conozco los túneles, conozco secretos de Toledo que revolucionarán el mundo cuando los saque. Bueno, muchas cosas que la gente desconoce en Toledo. Y centrándome en la cueva de Hércules, yo ya de niño sabía de la cueva de Hércules. Lo sabía. No hace falta mirar dentro, lo sabía. Y en el transcurso del tiempo empecé a atar cabos el por qué yo sabía tal y tal y tal. Muchos descubrimientos. Lo único que hice es armonizar y perfeccionar ese descubrimiento y entender el sentido. En la cueva de Hércules, para que se hagan una idea, la historia de España entera se basa, histórico, en antes y después de la cueva de Hércules. Antes de la cueva de Hércules, en el año 711 de nuestra era, un rey godo, de origen alemán, los godos, Rodrigo o Roderico, tenía como los reyes antecesores que poner un candado en la puerta para el que tapaba el túnel de la cueva de Hércules. Porque Salomón había creado esa cueva con esos túneles inmensos y había dado una orden a una colonia de judíos que dejó en Toledo, que es la más antigua de España, que hubiera 12 vigilantes, 12 judíos, muy serios, con sus familias, pero que tenían una obligación, controlar la cueva de Hércules, controlar día y noche, tener vigilancia, para que ningún imprudente entrara. Y que conste que estos judíos estuvieron en Toledo, luego vinieron a Toledo más civilizaciones, vinieron romanos, árabes, bueno, ya digo judíos, vinieron de todas las culturas en aquel tiempo europeas a Toledo. Pero ninguna cultura se interesaba en entrar en la cueva de Hércules. Tenían miedo y respeto. Sabían que era algo sobrenatural. Y entonces Roderico, o Rodrigo, en el año 711, tenía él que poner un candado. Y luego, 40 años después, de su reinado, su hijo, y así sucesivamente. Pero la curiosidad le mató a él y a toda España. En vez de poner un candado, rompió todos los candados. Al romper los candados, ya todos, todo Toledo, o sea, la gente prominente en aquel tiempo, de la iglesia o del gobierno, de la nobleza, lo que sea, pues le dijeron que no lo hiciera, que era terrible, que había maldiciones, que si lo hacía, estaban todos perdidos. Pero la imprudencia y la aventura, bueno, pase lo que pase, vamos a ver. Porque él pensaba, más bien la curiosidad, de qué habrá de secreto aquí en este túnel, que todas las culturas han tenido miedo. Yo voy a entrar y a ver, a lo mejor hay un tesoro fabuloso, como se han encontrado últimamente muchos tesoros, y bueno, me enriquezco yo y enriquezco a España, y punto final. Y desobediciendo las órdenes y los consejos, rompió los candados, todo 24. Y entró, primero mandó una expedición pequeña, y volvieron al poco tiempo aterrados, blancos, desesperados, porque dijeron que habían visto allí un muñeco o una estatua gigantesca, metálica, que se movía, y que habían salido despavoridos, aterrados. Rodrigo, el rey, los reprendió, dijo que él iba a entrar. Entró en cabeza con varios expedicionarios, de la corte y de otros, con mucho miedo, y entraron en una nave gigantesca. Estaba allí la mesa de Salomón, cronovisor de Salomón, y el robot, llamamos hoy en términos más modernos, no estatua, metálica moviente, robot. Y el robot, pues enseguida, empezó a moverse y a andar hacia ellos para destruirlos. Destruirlos. Pero el robot, estaban programados, y siguen estando programados, porque no se deteriora el material, persiste para siempre, para oír una voz y un mandato. O sea, él reconoce como un buen ordenador voces. Y el rey Rodrigo le dijo al robot que no iban a hacer nada, que por favor los dejara, que no los hiciera nada, que ellos solo iban a ver lo que había allí, y saldrían corriendo. Que no tocarían nada, solamente por curiosidad. Y el robot se paró, con los ojos rojos, cristalados, terroríficos, de varios metros de altura, un gigante. Y entonces, Rodrigo dice que vio una mesa grande, y lo que hoy conocemos, decía que un papiro brillante, metálico, miró, bueno, entonces dedujeron en los términos un rollo metálico, o lo abrió, digamos hoy, el ordenador, miró, y vio que había imágenes de árabes cabalgando, con lanzas en posición de guerra. Salió disparado de allí, y nada más salir, el robot empezó sus funciones para aterrorizarlo, que se fueran todos. Y salieron, y sencillamente, a raíz de ese momento, España entera, días después, fue invadida por árabes 700 años. La historia de España antes, y después la cuadra del héroe. Y naturalmente, Rodrigo y la corte murió, en una batalla, a los pocos días después. Lo que quería comentar en este vídeo, es el robot, sigue estando allí, gigantesco, perfecto. Ese robot, está programado para ir voces, y curiosamente, las voces de un rey, o de alguien, en la posición del rey, alguien escogido, para entrar, y llevarse la mesa de Salomón. Sin esa voz, que reconozca, esa robot, en el momento que entre algo extraño, en la gruta, es una nave gigantesca, empieza a destrozar, todo lo que puede, y si alguien toca, no entraría nadie, ni con una bomba de hidrógeno, lo destruye. Pero es que, saldría descontrolado, de la cueva de esa zona, llamamos la cueva de Hércules, que en realidad, era la cueva de Salomón, su nombre original. Y empezaría a destruir, Toledo, empezando por la catedral, destruir la demolería, completa, y todo Toledo, y avanzaría, y destruiría toda España, y el mundo entero. En la Edad Media, había, curiosamente, en la catedral, había otro robot, que encontraron, en uno de los túneles, pequeño, había muchos robots, cuidando de los túneles, y entonces, porque ahí ya digo, hay varios túneles, que van a la cueva de Hércules, y algunos los pusieron, de cuidado, podían destruir cualquier persona, y entonces, encontraron un robot, le llamaron entonces, un muñeco metálico, y le colocaron, como algo sobrenatural, dentro de la catedral, en una capilla, que se llama, la capilla de Santiago, y ese robot, se movía, como esos robots, están, están, pre, confeccionados, preparados, para funcionar, por sonido, a veces, oye un sonido, como los detectores, normales, sonido, movimiento, respirar, algo, y se mueve, empieza a funcionar, y cuando iban allí, a hacer una ceremonia mística, del catolicismo, entonces, había un, monaguillo, que alzaba una campana, clink, ese sonido, estiriente, le hacía moverse, y avanzar, y todos tenían mucho miedo, en tal manera, que la inquisición, como hizo con rollos, y bibliotecas enteras, y con todo lo que encontraban, le mandó destruir, la inquisición, destruyó un medio mundo, de información, y de bibliotecas, como hace siempre, destruyendo, lo que había a sus pasos, y robando todo lo que podían robar, hasta el día de hoy, uno de ellos, puede mirar, en la información de Toledo, la capilla de Santiago, el robot, de la capilla de Santiago, ese robot, está preparado, para oír, mi voz, y digamos, por qué, piensen, en la barrera del tiempo, Salomón, tenía una mente, que Dios le había premiado, con una mente sobrenatural, confeccionó, bueno, viajó por todo el mundo, por eso, hay, zonas muy antiguas, en Europa, en las islas del Pacífico, en África, que le llaman, las minas del rey Salomón, o las islas Salomón, y la gente no puede entender, por qué, cuando llegaron los colonos, ya llamaban nombre a Salomón, a aquella zona, porque estuvo allí Salomón, y entonces, la impresión que dio, a todos los primitivos, que vivían en esa zona, se quedó con Salomón, esta isla, estuvo aquí, en las minas del rey Salomón, llevándose diamante, brillante, y todo objeto, para enriquecer a Israel, ese robot, es decir, el Salomón, tenía esa mente poderosa, podía pasar, la barrera del tiempo, entonces, la barrera, para que es difícil de comprender, la barrera del tiempo, digamos, cogió, captó mi voz, y con mi voz, captada, eso es sencillísimo, y se hace, claro, pasó, la barrera del tiempo, al tiempo del robot, de la concepción, y programó, para que escuchara el robot, mi voz, y no otra voz, hoy en los ordenadores modernos, yo tengo un ordenador también, que oye mi voz, y escribe, lo que yo le diga, o sea, no necesito escribir, con las teclas, sino, escribe, y el robot igual, reconoce mi voz, otra voz, o una imitación de voz, no funcionaría, y curiosamente, hay unas de las profecías, de los falsos cronicrones, que era el sordote judío, que dice lo siguiente, que, la próxima vez, que alguien entre en la cueva de Hércules, empezará en Toledo, en Toledo, una hecatombe, que se extenderá, por toda la tierra, y el Vaticano, y la iglesia católica, caerá, ¿entienden?, caerá, se hundirá, ese robot, cumplirá también, su función, Hollywood, ha hecho, varias películas, yo recuerdo, por los años 50, la primera película, que yo recuerdo, se llamaba, el ultimátum a la tierra, entonces, era el, el tema, el guión, que un ovni, llega, a Washington, aparece, un personaje, de otro planeta, que le acompaña, un robot, y ese robot, ante la amenaza, de que, de que le habían disparado, al extraterrestre, empieza, a emitir energía, y disuelve, los carros de combate, y mata a la gente, bueno, lo disolvería todo, y entonces, el personaje, en la película, al guión, dice, que este robot, si él muriera, el extraterrestre, ese robot, se descontrolaría, a no tener voz de mando, y empezaría a destruir, y podía destruir, la tierra entera, ya en tiempo moderno, se hizo otra versión, creo que se han hecho varias versiones, Keino Reeves, hizo el papel principal, de extraterrestre, y le acompañaba un robot, que igualmente, el gobierno de Estados Unidos, le coge, gigantesco, metálico, y entonces, se empieza a analizar, le ve que no se puede, destrozar, ni coger una muestra, indestructible, y ese robot, inmovible, solamente pendiente, de la voz, de su amo, el extraterrestre, y cuando al extraterrestre, le intentan matar, ese robot, empieza a moverse, y empieza a destruir, la tierra entera, está sacado Hollywood, del robot, de la cueva de Hércules, ese robot, cumplirá su función, como el arca de la alianza, cumplirá su función, es imparable, no lo podrá impedir nadie, y por eso, aunque ahora, en estos tiempos modernos, hay tratados, ya el Vaticano, metiendo las narices, con los judíos, con el mundo, metiendo las narices, en todos sitios, para, oliéndose, el nuevo orden mundial, para figurar siempre, y seguir expoliando, a las naciones, por esa razón, en Toledo, hay un estado, de terror, cuando yo, empecé, a hacer público, mi descubrimiento, la cueva de Hércules, y se aterrorizó, a todo el mundo, los medios, de comunicación, la agencia EFE, Radio Televisión Española, los aterrorizó, terror, pero terror, de cerrar las cadenas, encarcelarle, como a mi abogado, un bufete de abogados, señores, de Oscar Marín, le eliminaron, también, que dijeron, que si me ayudaban, los arruinaban, los expulsaban, de colegio de abogados, y los encarcelaban, por intentar, solo hablar conmigo, en Toledo, eso está, colgado en internet, pueden hablar con el bufete, de Oscar Marín, verás que en el momento, que digan Alberto Canosa, todos se echan para atrás, con terror, o sea, se vive en Toledo, que ha sido siempre el centro de la Inquisición, terror, miedo, ya dije en otros vídeos, comentando el asunto de Toledo, que ahora el Papa, quiere ser muy judío, si hubiera ganado Hitler en la guerra, seguiría siendo el Vaticano muy judío, porque el Vaticano subió a Hitler al poder, y felicitaba a Hitler, y a los nazis, al exterminio de todos los judíos, y no judíos, o sea, en la crista, hoy en Toledo, de San Román, y San Andrés, hay cientos de cadáveres, momificados, de judíos, con las manos atadas, los metieron allí, los dejaron allí en la crista, morir de frío y de hambre, y siguen estando atados, sentados, no quieren que los saquen, son tan miserables, tan monstruos, que los tienen como trofeo, de un trofeo de la Inquisición, porque en Toledo, quemaron judíos a miles, la Inquisición, quemado, querían quemar a todos, ha sido siempre la meta del Vaticano, exterminar a los judíos, los expulsaron de España, y dejaron a España, en la trasera más grande, porque muchos judíos, eran científicos, médicos, ingenieros, los echaron a todos, y los que no, los quemaron, o los hacían hacerse católicos, y ya una vez católicos, de esclavos, para la Iglesia Católica, lo mismo que es España entera, esclavos, de la Iglesia Católica, los impuestos, jamás en todo el planeta, se pagan, tantos miles de millones, del dinero de todos, y a las fuerzas, sin pagar impuestos de nada, eso es un espolio gigantesco, lo digo esto por los judíos, ahora quiere ser muy judío, si Hitler hubiera ganado la guerra a los nazis, también querría ser el Vaticano muy judío, cuando puso a Hitler al poder, y ayudó a toda la SS, a huir a Sudamérica, y a Hitler y a Abraham igual, va por toneladas de oro, de los judíos, que están en el Vaticano, espero que los judíos, sean tan prudentes, y tan inteligentes, que ahora que quieren ser muy judíos, el Vaticano, les digan, pues devuélvanos todo, lo que nos robaron durante toda la historia, indemnizaciones, por los miles y miles de judíos, y las momias de Toledo, de los judíos, que las saquen, se indemnicen a los judíos, y que se haga en honor, un funeral en condiciones, para todas esas pobres personas, que dejaron morir, hombres y mujeres, ahí metidos en la crita, no los dejarán salir, siguen siendo trofeos, porque sigue diciendo el Vaticano, que lo que han hecho, está muy bien hecho, como la guerra civil española, apoyada por el Vaticano, siguen diciendo, que está muy bien hecho, que harían lo mismo otra vez, con Franco, o con quien sea, se dan cuenta, quién está detrás, de todo este asunto, por eso, en Toledo, dicen las profecías, los falsos crones y clones, que eran dos de judíos, que el robot, y la cueva del que le darán, un palo de muerte, a la iglesia católica, es inevitable, el robot, reconoce mi voz, solo yo, créanme, no es jactancia, puedo dominar, y hacerle parar, o darle órdenes, de que siga su camino, y haga lo que tiene que hacer, por eso dice el robot, el rey Rodrigo, cuando entró, está en los escritos antiguos, el robot tenía en el pecho, un título, que estaba en hebreo, y ponía, mi oficio hago, su trabajo, hace, y lo va a hacer, igual que el arca de alianza, ahora se hacen muchos vídeos, colaboradores, y gente pensadora, muy experto, de lo que va a hacer el arca de alianza, está profetizado, el arca de alianza, está preparada, en las zonas de Toledo, por eso se ven ahora, muchos ovnis, y mitolitos, en Toledo, en todas las zonas, están vigilando, que nadie toque nada, hasta que yo entre, hará su trabajo, el arca de alianza, a escala mundial, para limpiar la tierra de mierda, de gentuzas, de criminales, de asesinos, de niños, de pederastras, y de espoliadores, y ladrones, es inevitable, todo lo que está escrito, todo lo que está preparado, es para este tiempo, ¿para qué? para liberar, a la raza humana, de monstruos, y de criminales, de espoliadores, y de corruptos, no lo puede evitar nadie, de haberlo evitado, ya lo habrían hecho, no pueden, más bien, tienen terror, de que ese día llegue, por eso, en su estupidez, quieren unirse, en una multinacional, religiosa, política, para ver si consiguen, el control del mundo, y nadie puede, hacer posible, que el arca de alianza, salga, ni la cobre de Hércules, ni las naves de Salomón, ni los gigantes, que son objetos de culto, y cada vez se ve más, de todo el mundo, y cuantos niños, y niñas, se han sacrificado, a los gigantes, el día que se abra, el monasterio, o sea, como se abre, en todos los monasterios, verán los miles, de cadáveres, de niños, que aparecerán, será impresionante, Montserrat, bueno, pues, ánimo querilleros, es imparable, la acción, es imparable, y estos días, ya son días de liberación, no se asusten, por lo que está pasando, los meteoritos, los círculos, que aparecen, luces, sonidos, es la lucha, de ángeles, para liberar, a la raza humana, como dice Jesucristo, en Lucas capítulo 21, versículo 28, más al comenzar, el suceder, todas estas cosas, levanten seguidos, y hacen la cabeza, porque su liberación, se acerca, así que, querilleros, venga, tenemos una guerrilla, que ya somos, inmortales, internacionales, y cada día más, somos una guerrilla, que ya da mucho miedo, a mucha gente, así que, que siga el lema ya, inmortal y legendario, los guerrilleros, esto ya lo dice todo el mundo, ya los hemos hecho, esa palabra inmortal, a por ellos, que son pocos, y cobardes, que son pocos, y cobardes, las semistas, y cobardes,